Y este es otro puntapié que también apunta a otras características, apunta a la posibilidad de tal vez financiar esos gastos que a muchos chicos del interior le implican una barrera económica que imposibilita lograr sus anhelos, su vocación, que puedan pagarlo cuando tienen esa posibilidad y que esos recursos refinancien el sistema pudiendo dar oportunidad a otros chicos, que se transformen en un crédito de honor cuando no pueden finalizar su carrera. Entonces la idea de que se trate de un crédito y no de un subsidio es que el propio sistema se financie. Los chicos que lograron gozar de esta herramienta para poder lograr un anhelo personal y familiar de tener una profesión, un oficio, puedan ayudar a que otros chicos puedan tener ese acceso. Esa es la idea de que se trate de un crédito y no de un subsidio, que el propio sistema sea un sistema virtuoso.